Antes de comenzar con este video te quisiera pediblemente que le des un like, que te suscribas y actives la campana de notificaciones porque eso me va a ayudar a seguir teniendo más contenido. Les recuerdo que el grupo de whatsapp está en la descripción y dicho todo esto comencemos con el video. Agradecido con el de arriba Yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima, 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 vístima Y hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, les traigo la actualización del MaxMod Y les recuerdo que los enlaces están en la descripción para que puedan descargarlo Y les recuerdo que el enlace recomendado como siempre es Terabox Chicos les traigo la actualización del MaxMod y en este video les mostraré como usaré el MaxMod en un juego llamado de algo que se tiene que subir a la cima, algo así Lo vamos a hacer super rápido, vamos a activar la opción de salto múltiplo y volar Y con eso vamos a poder hacer todo lo que deseemos Vamos a llevar muy rápido a la cima, vamos a llegar primero Les recuerdo usar este mod para solo trolear a sus amigos o para que jueguen hacker vs hacker Porque si no van a valorar la diversión de los demás jugadores o de esas más amigos O les pueden reportar y perder la cuenta si es que no lo usen para molestar a la gente Chicos así es que traten de usarlo para que se diviertan ustedes y troleen a sus amigos Y pues chicos como ven estamos usando este mod y estamos llegando al primer puesto y todo lo demás Vale vamos a intentar subir nuevamente parece que está fácil esto Vamos a subir, vamos a subir, ok, vale Llegamos nuevamente primero La verdad no doremos ni 10 segundos ni 5 segundos sin llegar ahí Con esto pueden conseguir muchos emblemas para su cuenta principal de Roblox Y eviten ser molestosos para que no les baneen Y pues nada gente yo soy Tim y espero que les haya gustado este video No olviden dejar su épico like, suscribirse y compartir Y nos vemos hasta la próxima con más videitos Chau chau Y bueno chicos les traigo la opción como ya conocen de Terabox Para que puedan descargar tendrán que irse en la descripción del video Y entrar al enlace que dice Terabox el link recomendado Vale chicos esperarán que les cargue su página Es una aplicación que les da almacenamiento gratuito Y descargan los mods completamente seguro Vale vamos a entrar ahí a la carpeta que les compartí Y van a darle en ver con la aplicación de Terabox Si no lo tienen descargado les llevará a la Play Store Simplemente lo instalan, se crea una cuenta con Google Y vuelven a hacer el mismo paso como está en el video Eso les llevará a la página de Terabox A la aplicación Y le darán en descargar Revisan que esté comenzando la descarga Y listo ya van a tener el Roblox Les instalan sus Roblox anterior Instalan este mod y ya van a tener el ejecutor script o mod Y pues nada chicos yo soy Tim y nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Chau chau Chau